El acontecer pastoral, la vida comunitaria y parroquial, la actividad eclesial de la diócesis de Sonzón Río Negro en el informativo diosesano www.diosonrio.org.co Bienvenidos a una nueva emisión del informativo diosesano televisión, el espacio institucional de la diócesis de Sonzón Río Negro. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de los diferentes canales de televisión del oriente antioqueño, también para quienes nos siguen en las redes sociales y quienes visitan el sitio web. Yo soy Alejandra Ríos y estos son los titulares. Nuevamente, bienvenidos. Asamblea de oración por los enfermos. Encuentro diosesano de agentes de pastoral de la salud misionera. Parroquia en el municipio de Sonzón. Da un día de ti para ayudar. Da un día de ti para la caridad. Da un día de ti con el mejor modo. De dar gracias a Dios que te lo ha dado todo. Entrega el diezmo en tu parroquia. Da un día de ti a Dios que te lo ha dado todo. Una campaña de la diócesis de Sonzón Río Negro. Da un día de ti. El Consejo Municipal del Carmen de Viboral hizo un homenaje a nuestro obispo Monseñor Fidel León Cadavid Marín y a Monseñor Darío Gómez por su gestión y apoyo en la educación del municipio. Este importante reconocimiento se realizó en el Salón del Consejo Municipal el pasado 19 de agosto. El pasado lunes 19 de agosto el Consejo Municipal del Carmen de Viboral hizo un reconocimiento a Monseñor Fidel León Cadavid Marín y a Monseñor Darío Gómez Uluaga por el servicio y gestión realizada para que el terreno donado por la hermana Emilia Uribe hoy se constituya en un centro educativo que aporta a la educación y a la calidad de vida de los habitantes del pueblo carmelitano. El acto académico de reconocimiento contó con la presencia de autoridades públicas, civiles y eclesiásticas que acompañaron a los dos pastores en esta exaltación a la labor de la Iglesia Católica en la región. En nombre de la comunidad diócesana felicitamos a Monseñor Fidel León Cadavid Marín y a Monseñor Darío Gómez Uluaga por este reconocimiento. Agradecemos al Consejo Municipal del Carmen de Viboral y al canal Viboral Televisión por compartir esta alegría con la comunidad diócesana. Seguimos visitando las parroquias de nuestra diócesis. El pasado 21 de agosto, parroquiando estuvo en el municipio de Sonsón, visitando dos de las tres parroquias de esta localidad. Para el informativo diócesano, habló el padre Luis Carlos Salazar, párroco de la Catedral Nuestra Señora de Chiquinquirá. El pasado miércoles 21 de agosto, la Delegación de Comunicaciones de la Diócesis de Sonsón, Río Negro, visitó el municipio de Sonsón, con el fin de recolectar información sobre las parroquias y capacitarlos acerca de las herramientas que la diócesis brinda para estar en continua comunicación y articulación con los procesos que se realizan en cada una de las parroquias del Oriente Antioqueño. Se visitó la parroquia Nuestra Señora del Carmen y la Catedral Nuestra Señora de Chiquinquirá, en compañía del padre Luis Carlos Salazar, quien además invitó a dar un recorrido por el Museo de Arte Religioso de esta localidad. Con ello, dándole cumplimiento a la invitación que nos hace la Iglesia de evangelizar a través de los medios de comunicación. Hago una invitación muy especial a toda la diócesis de Sonsón, Río Negro, para que nos visiten esta catedral de Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá, seleccionada este año, en el año de la fe, para que puedan venir desde los otros municipios, y por familias, por veredas, por sectores, por grupos apostólicos, por regiones, a ganar el jubileo acá en la Catedral de Sonsón. Sería un honor para todos nosotros tener aquí la presencia de ustedes, ya que nos estimulan cada día más y más en este trabajo pastoral que venimos realizando. A todos los invitamos para que este año, que va a ser aquí la clausura del año de la fe, en el mes de noviembre, se den cita y puedan venir a acompañarnos en este espacio tan importante como es el de la clausura del año de la fe. El pasado 22 de agosto, en el municipio de La Ceja, se realizó la Asamblea de Oración por los Enfermos, la cual congregó a más de 10.000 personas y a 400 sacerdotes. En el informativo diócesano les contamos los detalles de esta importante celebración. El jueves 22 de agosto se llevó a cabo la Asamblea de Oración por los Enfermos en su versión 37, la cual fue realizada en el municipio de La Ceja y que estuvo presidida por Monseñor Fidel Leónca David Marín y la humilía a cargo del orador Fray Nelson Medina. Dios no es mezquino, no es envidioso, no es egodista, no retiene ávidamente su señorío, sino que al crear al hombre y al hacerlo imagen y semejanza suya, también le concede participar de su propio señorío sobre la creación. Y de aquí sacamos una conclusión importante, la que es en verdad una luz para todo lo que digamos después y es que sólo aquel que se rinde a Dios, sólo aquel que proclama a Dios como señor, es capaz de ser señor de sus cosas. Porque el que no tiene a Dios, cuantas más cosas tiene, más dueños tiene y por eso conocemos personas que no es que tengan mucho dinero, sino que el dinero las tiene a ellas, las cosas queridos hermanos, las cosas de este mundo que participan en algo de la bondad del Creador. Esas cosas tienen manos y tienen garras y se adueñan de nosotros si nosotros no estamos en las manos de Dios. Esta tradicional asamblea de oración por los enfermos congregó a más de 10 mil personas y 400 sacerdotes, quienes se unieron en oración y reflexión para pedir al Espíritu Santo que derrame sus dones para curar no sólo las dolencias físicas, sino las espirituales. Eso que hacemos aquí es algo muy grande, que es muy difícil, que se ve como este fenómeno en otras partes, no solamente por la cantidad de personas, sino por la devoción. Eso sí lo vive uno, se está en una asamblea realmente de oración, sabiendo que la gente está al aire libre en el Parque de la Ceja, pero la compostura de devoción, de fe se mantiene. Yo creo que eso es algo que impacta y que yo he vivido en las celebraciones que he podido estar. En el marco de la celebración de la Asamblea de Oración por los Enfermos, se llevó a cabo el tercer encuentro diocesano de Pastoral de la Salud Misionera, el cual contó con la participación de 130 agentes representantes de las parroquias del territorio eclesial. En el marco de la Asamblea de Oración por los Enfermos, se realizó en el Seminario del Espíritu Santo de la Ceja, el tercer encuentro diocesano de Pastoral de la Salud Misionera, el cual contó con la participación de 130 agentes representantes de 24 parroquias del territorio eclesial. El tema abordado fue el poder curativo de la oración, cuya exposición estuvo a cargo de Monseñor José David Henao. En la diócesis tenemos 37 comités parroquiales de Pastoral de la Salud Misionera, que atendemos más o menos 3.200 enfermos. Hoy oramos por esos enfermos, y hoy todos los agentes de la Pastoral de la Salud Misionera nos constituimos en un ministerio de oración por estos enfermos. El tema que nos convoca en el encuentro del día de hoy es el poder sanador de la oración. Estamos convencidos de que la oración sana, de que la oración fortalece, de que la oración salva. El poder de la oración no tiene límites, es grande, es hermoso, es una experiencia muy linda en mi vida que Dios me ha dado, y por lo tanto podría decir, a pesar de todas las cosas lindas que Dios me ha dado, me está dando un regalo muy grande que es el amar la oración, y cada día se la pido con más fuerza. ¿Por qué? Porque sé que a través de la oración el Señor libera en mí dones, gracias y carismas que Él me está regalando para yo poder trabajar por la iglesia, por las personas que realmente no lo conocen y no lo aman. La eutanasia, homicidio, caridad. Este fue el tema del Atrio de los Gentiles del pasado 23 de agosto, cuyos invitados fueron el escritor Carlos Franf y el médico Leonardo Zapata. Usted puede encontrar la grabación de esta emisión a partir del próximo lunes 26 de agosto en la página web www.elatriodelosgentiles.org. Llegado el caso de que ya se agotaron las instancias médicas, ya los avances científicos no lograron quitarle el dolor o el padecimiento a esa persona, se agotó todas las posibilidades, en ese caso, ¿valdría la pena? ¿Sería posible tomar la decisión? ¿Sería humano tomar la decisión? Recientemente hubo un caso lamentable donde a un señor, por un error diagnóstico, le dijeron que tenía una enfermedad incurable. El señor calladito se fue de Italia para Suiza y lo asistieron en su suicidio. La familia pidió autopsia y en la autopsia vieron que no era, no tenía lo que le habían dicho tener. Entonces, dado el caso en que mi enfermedad no tenga cura, la entrego en manos de Dios, llámese madre naturaleza, llámese como se llame, porque es que definitivamente a mí me trazaron un camino, me dijeron nace, crece, vive, se reproduce y muere. Llegó la hora de la muerte, tengo que aceptarlo. ¿Por qué? Porque es que forma parte del ciclo vital. Porque es inevitable, además. Forma parte del ciclo vital. Mi postura, a partir de mis convicciones personales, digamos, monistas, materialistas, si se quiere decir así, son la de que no podemos dejarnos arrebatar ese reducto último de libertad, que si no pedimos vivir, no tenemos por qué soportar una vida de sufrimiento o una vida sencillamente indeseable. Parte de una postura también hedonista, y digo la palabra sin ningún tipo de prevención, considero que el sufrimiento no tiene ningún tipo de validez de valor intrínseco, considero que con el sufrimiento físico no se puede dialogar y que puesto en una situación de indignidad, cada ser humano debería tener esa puerta abierta, ya veremos si la usa o no. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del informativo Diocesano Televisión, el espacio institucional de la diócesis de Sonson Río Negro. Recuerde que puede escribirnos a comunicaciones arroba diossonrio.rg.co También nos puede seguir en las redes sociales, en Twitter como arroba diossonriocall y en Facebook como diócesis Sonson Río Negro. También puede visitar el sitio web www.diosonrio.rg.co Les acompaño Alejandra Ríos, los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces. ¡Gracias!